Eduardo Ávila Navarrete, dialogamos aquí en esta zona, la IE de la vía Apacha y la zona que conduce, la vía que conduce hasta el barrio Nueva Jerusalén Ingeniero. Usted está realizando aquí algunos trabajos, se conoce de un compromiso que existe suyo con moradores de la zona de efectuar tareas de mantenimiento de esta vía Ingeniero. Buenos días licenciados, muchas gracias por la entrevista. Sí, efectivamente como constructora estamos realizando unos trabajos particulares de lastrados de algunas vías en esta zona de Apacha. Y efectivamente cuando se trabaja con maquinaria pesada, pues existen daños en las vías de accesos comunitarios y accesos de la población en general. Entonces, conjuntamente con las personas que son dueñas de los periodos de aquí, me he comprometido como constructora al fin de ofrecer un buen trabajo y sobre todo como gente profesional de MACAS que soy, a que esta vía quede expedita en las condiciones que se encontraban al inicio cuando nosotros empezamos a hacer los diferentes trabajos con maquinaria pesada. ¿Cuántos se van a realizar estos trabajos, Ingeniero? Pensábamos hacerlo ya en función de cómo avanzábamos con la obra, pero veíamos que iba a ser un trabajo infructuoso porque está lloviendo, hay mal clima y esos trabajos se iban a dañar muy rápidamente. Entonces he conversado con los moradores de aquí en la zona para que una vez terminados los trabajos que son en esta semana, se terminen los trabajos y se empiece con el mantenimiento total de la vía. ¿Problema solucionado en base al diálogo, Ingeniero? Problema solucionado, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias.